Adamari López y Toni Costa no quisieron estar solos al momento de hablar con Alaya sobre su separación. Son decisiones pensando en el beneficio y bienestar de mi hija. Por la salud mental de mi hija lo mejor fue separarlos. Adamari López cuenta por primera vez cómo ha sido el difícil proceso con su hija Alaya. Mi mayor preocupación, pensamos en el bienestar de nuestros hijos. Fue el 27 de mayo del año 2021 por medio de un video difundido en sus redes sociales que la conocida ojiverde Adamari López estuvo confesando que ella y Toni Costa habían optado por tomar caminos separados. Tras esa revelación, que tomó a todos además por sorpresa, los rumores no se hicieron esperar, siendo el más frecuente el que aseguraba que se había debido a una supuesta infidelidad por parte del bailarín español. A pesar de ser considerada como una de las parejas más consentidas por los televidentes, no hubo ningún poder humano que ayudara a Toni y a Adamari a arreglar sus diferencias, a pesar de que ella llegó a confesar que se separó de él estando enamorada. Y fueron 10 años de mucho amor, el cual además se vio consumado con la llegada de su primera y única hija, quien es su más preciado tesoro. Pero ahora la presentadora Adamari López, a quien vemos todas las mañanas en el programa Hoy Día, abrió su corazón para hablar, como pocas veces lo ha hecho, sobre su separación de Toni Costa y cómo justamente ella abordó ese complicado momento de su vida con Alaya, pues su hija para ese momento tenía tan solo 6 años de edad. Y siempre te voy a hablar con la verdad en la medida en que su edad me permita decirle cosas. La también actriz se estuvo sincerando sobre este tema en la más reciente entrega del podcast Lo que no se habla, encabezado por su amiga Giselle Blondet, quien con la ayuda de una psicóloga busca escuchar a sus invitados y sin juzgarlos, hablan sobre las decisiones que ellos han tomado en sus vidas en la búsqueda de un porvenir mucho mejor. En este momento no era necesario dar explicación que si ella en un futuro, cuando ella fuera más grande... Adamari entonces allí estuvo reviviendo cómo fue aquel día en el que ella y su ex pareja se sentaron a hablar con su pequeña hija sobre la decisión que habían tomado. No era el momento para mamá explicarle por qué se había separado de papá. Incluso la forma en que lo hicieron fue aplaudida por la experta que se encontraba presente dentro del podcast al asegurar que así es como los padres deben abordar esos temas con sus hijos. Buscamos una persona que nos ayudara a que ella entendiera. Según contó entonces Adamari, ella y Toni Costa no quisieron estar solos al momento de hablar con Alaya sobre su separación, por lo que recurrieron entonces a la ayuda de una psicóloga, quien tuvo las palabras indicadas para evitar entonces que la menor pasara por una difícil situación tras la separación de sus papás. Y aunque algunas parejas en muchos casos no se pueden ver ni en pintura luego de su separación o divorcio, todo lo contrario ha sucedido con esta famosa conductora y el instructor de Zumba. Quienes llevan una relación bastante armoniosa y alejados de todo tipo de inconvenientes, lo que sin lugar a dudas beneficia entonces el desarrollo de su única hija. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.